Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer galletas de avena sin harina de trigo, deliciosas. Es una receta muy fácil, así que comencemos. Voy a utilizar un huevo, una cucharada de esencia de vainilla, dos cucharaditas de azúcar morena. Utilizo azúcar morena porque es menos dulce y también se agrega menos, pero esto es opcional. Ahora voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Voy a agregar 50 mililitros de manteca derretida y voy a comenzar a mezclar otra vez. Ahora voy a agregar dos tazas de avena molida, pero de a poco. También una cucharadita de polo para hornear y voy a comenzar a mezclar hasta que se haya formado la masa. Bueno, acá ya está lista la masa. Vamos a retirar un poco, vamos a hacer una bolita y después con la mano vamos a ir presionando hasta formar la galleta. La vamos a colocar en la bandeja y después la vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados de 12 a 15 minutos. Bueno, acá ya están terminadas y estas galletas de avena las voy a cortar en medio para mostrarles cómo quedó y miren qué suave y deliciosas que quedaron. Es una receta muy fácil, así que espero que la intenten hacer. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, seguime en mis redes sociales y en mi segundo canal y no te olvides de presionar la campanita así cuando subo algún video te lo notifique. Gracias.